Hola amigos, ¿qué tal? A ver, vamos a darle aquí a iniciar transmisión en Twitch Bueno, os he avisado por aquí por Instagram Stories Ha sido un poco pensatifed Como se dice aquí en Valencia, pensado y hecho Como os he dicho, no sabía que me iban a llegar hoy Estaba previsto, pero yo creía que iban a llegar el lunes Así que la Distri se lo ha currado muchísimo Voy a bajar aquí la voz Yo, bueno, sí, ya he avisado en Instagram a los amigos Si alguien se quiere unir Para mí es un placer Porque así no las abro solo Me hacéis compañía Bueno, y yo entiendo que muchas tiendas También abrirán las cajas que reciben A lo mejor cuando ya no hay clientes Porque, claro, hay gente por la tienda Puede ser un poquito caos Y a lo mejor lo abren a la hora de comer Como lo estoy haciendo yo hoy O, bueno, cuando termina la jornada Me voy a poner, bueno, no, tengo el móvil Aquí lo leo bien Tengo aquí, fijaros, tengo el cúter de ayer Que, ya os he dicho, no me he esperado Estas cajas Han llegado dos largas y una pequeña Voy a empezar a abrir esta de aquí Esto, a ver, a mí me gusta hacerlo con vosotros Y además, ojalá cuando yo iba a las tiendas Hubiese visto cómo le llegaba más material a las tiendas Donde yo compraba el material de skate Porque es un momento que mola Que mola mucho A mí por lo menos Porque así Y bueno, también es verdad Que si estás en la tienda Cuando le llega el material Y eres de los primeros Pues eres el primero en elegir Eso también está guay De aquí algunas cosas No, muchas de aquí aún no las he metido en la tienda Pero bueno, tenéis mi email para contactar Ya lo pongo por aquí A ver, ¿por qué yo no leo aquí los amigos? Este es mi email A ver Aquí me está saliendo Vale, vale Ahí está Vale, a ver si me sale por aquí los comentarios Vale, ahora sí que me está saliendo Es que los anteriores Hasta que yo lo escribo No sé por qué no me salen Pues bueno Os he dejado en mi email Los que estéis en Twitch Pais a ser los primeros En ver casi siempre el material que llega Así que Joder, me gustaría Sé que algunos amigos Es que no sé si es muy difícil Tener la aplicación de Twitch Creo que no hay que pagar nada Yo algunos directos los hago en Youtube Como esta noche Haré uno A las 10, 11 de la noche Yo creo que a las 10 de la noche Especial Para ir conociendo Los países de Sudamérica El skate allí Porque ya os he dicho Que yo quiero viajar Y si alguno de España Oye En un futuro quiere viajar Pues que estos vídeos Estos directos Que nos iban para ir planificándonos El viaje a Chile México Y entonces Os he dejado el email Si veis alguna cosilla Que os mola Manu Esa ni las subas Que me escribes un enlace Manu Esa que he visto ahí Para mí Y esto es lo que os digo Que me hubiese molado En alguna tienda Cuando yo iba Que hubiese llegado material Y fresquito Material fresquito Que ves Y dices Buah tío No se me escapa esa Entonces Hay dos de tablas Una de forma pop cycle Y otra Un poquito más ahí All school Ah mira Esta Esta la Compré dos Y oye Volaron Una se fue hacia Madrid Que la tienen En unos hermanos Que patinan ahí Que bueno Lo han retomado Después de muchos años Y he traído otras dos Ahí Cuando puedo Traigo dos De cada tabla Porque a mí como tienda Me cuesta mucho subir El material Mira desde Tenerife Tenerife Buen sitio Una hora menos ¿No? Jolín Quiero ir a Tenerife Si es que Allí tenéis un escape Muy guapo La granja Se llama también Como el que tengo aquí Cerquita No lo sé Pero sé que está Muy muy chulo Mirar esta Ya la tuve En 825 Está desactivada En la tienda Si Por eso os lo digo Luego Subiré Estos directos Los subiré a Youtube Porque hay algún amigo Que no tiene Lo de Twitch Aunque yo creo Que no hay que pagar Creo que no Que se pueden ver Lo que pasa es que creo Que no es tan cómodo Como Youtube Otra por aquí A ver Yo os leo por aquí Eh Ir poniendo preguntas Aprovechar también Eh Cualquier duda Si queréis preguntarme Si queréis preguntarme Algo mío Pues oye Si no es muy 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 personal Yo os lo digo ¿Vale? Eh Porque creo que no he subido Ningún vídeo de 40 De eso que dicen Manu haz un vídeo De 40 preguntas Ah pues En los directos Podéis aprovechar Mientras no sea algo Muy muy personal Eh Que O que me dé mucha vergüenza Contar Ah mira Esta de GK Quiero traer más De esta marca Ya veis He traído La GK Que ha traído esta Es que Son caritas Eh Estas se ponen A la venta A un precio Que yo muchas veces Voy trayendo un poco Lo que veo Que le puedo dar más Salida A veces me equivoco Y tarda en salir Pero bueno Y esta que también tuve ¿Ves? Esta también la tuve Oye La vendí bien Y la he vuelto a traer Pues nada Perfecto Esto por aquí Y esto por ahí Vale Esto en esta caja Vale Son muchas de ellas Como habéis visto Ya lo he repetido Vale Porque así Voy vendiendo estas Que yo sé Que la gente Los amigos la buscan Y puedo ir trayendo Cosas nuevas Y de la que he podido Dos Bueno A ver que Hay puesto por aquí De que parte Vale Otra de Tenerife Vale De Tenerife Torre del Mar Mira ahí Está muy guapo El indoor Vale Vale El indoor ese lo he visto Lo vimos en un directo El indoor de Tenerife Mira Eh Mira Y ahí Castro Dice A mi me gusta más Twitch Tú fíjate Pues Castro Mucha gente me dice Manu Prefiero Youtube Y yo cuando hago algún directo En Youtube Enseguida me dice En Youtube Enseguida hay más gente Manu Bueno No lo sé No lo sé A ver A ver Dejo eso por ahí Y Este A ver Los directos en Twitch Hombre También podría hacer en Youtube Directos aquí Eh Pero bueno No sé He decidido que los directos en Twitch De momento Sean en este espacio En este rinconcito Mira Me veo muy por ahí En los comentarios Le voy a decir a mi mujer Que luego Cambie lo de los comentarios Al otro lado Esto que sale por ahí abajo Ahí Vale Le diré que lo cambie Y por aquí tengo más tablas Aquí hay una muy muy guapa Eh Guasa Como pesa Aquí tiene que haber alguna anchita A ver Mira Olitaro Yay Pues perfecto Fenomenal Ahora cuando acabe de abrir esta caja Pues a comer Y estoy terminando De editar el vídeo Que subiré esta tarde Que fui a patinar Con Pachi Y con David Que sabéis que son Estos amigos Que están Bueno Ellos ya sacan Oli Y flip Pero aún les falta mucho que aprender Eh Y me los llevé a un gordillo A hacer un game of skate Pero Bueno Al final El vídeo es larguete Eh Porque Les vi que Sacan Oli Y sacan flip Pero les cuesta mucho Subir de Oli al gordillo Pero mucho Mucho No entiendo Eh Entonces Estos vídeos que estoy haciendo con ellos Es un poco para ver El nivel que tienen Y para empezar A enseñarles ya Trucos Más concretos Mira Un amigo que por aquí Se nos ha unido Oye Muchas gracias Vale mira Twitter es mucho más interactivo Y divertido para los espectadores Yo creo que sí Yo creo que también Eh Y mira Eh Sir Luis Ja ¿No? Eh Me parece que pone Sir Luis Ja ¿No? Que se ha unido Oye Muchísimas gracias Vale Yo creo que también Y luego puedes conseguir Bueno Mi mujer Hizo Emoji No sé cómo se llama Yo creo que A ver Hace poquito Vi un Un chico Que tiene Bueno Millones de seguidores En Youtube Que se llama Neil Ojeda Que él No estaba en Twitch Creo Y el otro día Vi un vídeo Donde decía Que Bueno Que se iba a ir Iba a dejar de hacer más vídeos De Youtube O bueno Iba a estar más Dándole caña a Twitch Yo creo que él Ha tardado mucho En dar ese paso Porque en Twitch Estaban ya Todos los grandes de Youtube Estaban allí Y Él dijo en un vídeo Que iba a empezar A hacer directos Y creo que los hace Sobre esta hora Creo que los hace Sobre esta hora Bueno Ah mira Mira Otra de GK Que guapa esta Tío Que bonita Ah pues mira Traje más Mira de GK Mira que bonita Esta tío Que bonita Me gusta Me gusta Muy guapa Que bonita tío Vale Os escucho Yo creía que Solo he traído una No no Esta también Mirad Lo que pasa es que De momento tres Esta está muy guay Que chula tío Esta marca Esto tiene que ir muy bien Esta Tui Machine Que ya la tuve Pues entonces Como ya tengo el producto Que suelo darle ahí Activar Me es más fácil Que crear Un producto Desde cero Vale Porque En las tiendas online Grandes Suelen tener gente Que se dedica A subir producto Porque lleva mucho tiempo De verdad Lleva Os lo digo Lleva mucho tiempo No es Es subir la foto La imagen Las palabras claves La descripción Es mucha tela Bueno por aquí La peña A ver Si si Esa es preciosa Esa está guapísima A mi A una 875 Que yo no solía Traer muchas Porque O que O sea Como yo Siempre digo 8, 8, 25 8,5 Pero soy consciente De que tengo que traer Otro Más tamaño Poco a poco Poco a poco De 8,75 A lo mejor Junto Con esta Tengo dos En la web Vosotros fijar Sé que no hay Buah Que bonita Tío Mira, mira Esta ya la traje Y la vendí La de Nicky Guerrero Y he vuelto a apostar Por ellas Aquí dos unidades Vamos a ver Esta es que A mi yo me quedaría Una de estas Pero no se puede Manu no te pase Que te vienes arriba Esta no te la puedes quedar No, 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 no Buah Es preciosa Pues de estas Ya tuve dos Mira, tiene aquí Los 8 agujeros En la parte de delante ¿Vale? Como la La tabla de Franky Gil Para que tú te pongas Los ejes Más avanzados O más cerquita Vale, esta está guapísima Muy bonita Muy bonita Vamos a ver Vamos a ver este material Luego cuánto tarda en salir Que es lo que me da miedo Hay que poner por aquí la peña Manu ¿Qué dureza recomiendas Para tablas de la Old School? Mira, yo En la mía Tengo estas En la de que es tipo Trashing Las tengo en amarillo Estas de 78A Este modelo En amarillo Pero ya están más desgastadas Estas son 66-78A Blandas Y con esas Cuando voy por ahí Es un gustazo O sea No nota Bueno, ahí no te paran Ni piedrecitas Ni grietas Ni nada Lo atraviesas todo Pero ahora En la Franky Gil Yo quería hacer más trucos Y hacer tipo algún derrapillo Y no son muy duras Pero me pillé estas Que son de 90A ¿Vale? No tan blandas como esas ¿Vale? 90A Y me gustaría ponerme en una Old School Bueno, me gustaría no Ya las tengo puestas Unas duras 101A Entonces Si tú quieres ir a gusto En la Old School Porque vas a ir de un sitio a otro Para desplazarte Blandas Te puedes pillar blandas Estas son También están guay Pero son 97A Pero son muy Old School Estas de aquí Las Gibbons ¿Vale? Estas están preciosas Y luego hay de Doctown O estas son J-Wheel Que también son blanditas Blanditas Y tú no vas a hacer muchos trucos Y es de desplazamiento Y duras Y tú sí que vas a hacer trucos Y quieres derrapar ¿Vale? Por ejemplo Estas que son 97A Estas también Estas las pedí en negro A lo mejor Sí, me han debido de llegar aquí Eso es lo que yo te diría ¿Vale? Esas 2 Machines de 8 Pues a ver A ver Estas 2 Machines de 8 Ah, de 8,25 Es de 8,25 Qué lástima, tío De 8,25 Joli Había un descuento en la web Yo creo que aún no ha caducado De Amigos 13 Que es un 5% En las tablas no Porque ya tienen un 10 Pero para el resto Vale Es decir Que si pidas una tabla Y unas ruedas El descuento de la tabla Ya te lo llevas que es el 10 Pero ya la rueda Se la ha explicado un 5 Que eso está guay Vale Y por aquí Vale Mira Vale Yo voy leyendo por aquí Yo voy leyendo Ah, mira Y esta también la tuve Qué guapa esta, eh Esta de la Old School ¿Ves? Y he podido traer otras 2 Que a Juan Con las de... Yo le dije Ostras, me cuesta mucho Traer tablas de la Old School Pero mira He podido traer 2 más De esta Que esta es una pesada Esta es una preciosidad Y esta también la tuve Y me gustó Joder Me gustó mucho Vale Pues... Esta por ahí Qué guapas están, tío Es que esas me encantan, eh Y estas también la tuve Vale Y estas también la tuve Y he vuelto a traer otras 2 Estas de aquí Muy guapas Esta con unos 159 Eh... Yo a esta a lo mejor le pondría Mirad Los ejes independen Mira Los tengo aquí Vale ¿Qué le pondría yo a esta? A ver Que ha puesto algún amigo por aquí Castro pone Si consigues una comunidad estable Por aquí Y empezamos Vas a sacarle más partido Que Youtube Si que es verdad No te voy a engañar Castro Si, si Mira como lo sabes En Youtube Es una Hay niños pequeños Es una M punto ¿Vale? Porque Los de Youtube Ganan mucha pasta Los de Google Y yo no sé Claro Los que son muy grandes en Youtube Si, pero Yo Yo ya tengo la placa Pero no me he conseguido De lo grande ¿Por qué? Porque de verdad Al final de mes Son tantas pegas Y tantas cosas Lo que pone Que Os lo juro Yo le he mandado pantallazos A amigos Porque me dicen Ne Manu En Youtube Te tienes que estar Sacando Me digo Ey 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 Me pasa Me dieron 199 euros Que es tan guay No voy a decir Que no están bien Pero Si tú dices Ostras Voy a vivir Solo de Youtube Subiendo vídeos de Youtube Yo se lo digo a los niños Le intento quitar la idea De no no Estudia Busca O O montate una empresa Pero no dedique solo a Claro Es que Es lo que yo estoy viviendo Lo que Yo cuento lo que vivo Me he pasado 129 euros En Youtube Subiendo un montón De contenido Que al final son horas Lo bueno es que Es algo que a mi no me cuesta Porque aunque me pagase En 50 euros Lo seguiría haciendo ¿Por qué? Porque me saca a patinar Lo difícil sería Oye Me he creado Imaginaros Está de moda Hacer tartas Siempre pongo el mismo ejemplo Y a mi Hacer tartas Pasteles No me gusta ¿No? Ponte Y yo empiezo a hacer Vídeos de tartas Y veo que un día Me van pagando súper poco Pues yo al final Me quemaría Y dejaría Youtube ¿Por qué no lo dejo? Porque tienes que hacer algo Que te guste mucho Y tomártelo De Como yo me lo tomo Como que es Vídeos Para Tenerlos yo también Para un recuerdo Me sacan a patinar Y esto lo digo Porque he oído Mucha gente Que Twitch Es más rentable Para los que Crean contenido Os lo diré Con el tiempo Yo empecé Y creo que ahí No me llegaron a dar O muy muy poquito Y ahora estoy subiendo Porque me gusta Entonces Si luego viene algo Y perfecto Y me alegra Que me digas eso Porque oye Si es así Jolín ojalá Que sume Esos 150 200 euros más A lo que puede entrar En Twitch Al final Siempre lo digo A mi mujer y a mí Nos ayuda Porque ahora Nos han subido El gasto de envío Las empresas de logística Nos han subido Porque a ellos Les ha subido El combustible Les ha subido todo Pero yo y me decía A mi mujer Manu Vamos a tener que subir El gasto de envío Porque nos han pegado Una subida del 3% O algo así O 3 y medio Creo Para una empresa Como la nuestra Es mucho ¿Qué pasa? Que le he dicho a mi mujer Ya a Meri Pero es que si tú A algún cliente Le sumas 5,50 Ya pasas A los 5 euros Porque ahora creo que Cuando No supera los 50 euros Cobramos 4,50 Vale Le digo Si tú a un cliente Le cobras 5,50 Pues ya se va a ir A las tiendas grandes No Manu Te comprará Porque confían en ti Ya lo sé Algunos sí Pero la mayoría Pero la mayoría Al final Miramos el bolsillo Entonces Lo que entra en Youtube Esos 200 Y lo que entra en Twitch Nos da Para alargar Que el envío Pueda ser gratis A partir de 50 ¿Vale? Es decir Que el dinero al final Se reaprovecha Se reaprovecha En hacer esas cositas Que hacen otras tiendas Online Muy grandes Que como me dijo Un comercial Tiene más ¿Cómo dijo? Tiene más Músculo financiero ¿Vale? Yo no saco bola Yo no tengo mucha bola Entonces esto Lo del sorteo Ese de la lámina Y todo Pues eso nos ayuda Bueno Me enrollo mucho Es que yo soy así Yo digo una cosa Si me tuviese que preparar Los vídeos No me saldrían así Os lo juro por Dios Porque si tuviese que mirar Un papel Yo charlo lo que digo Y a lo mejor alguna vez Me tiré la pata Porque Luego Se me puede Faltar una coma En un sitio Suena diferente Pero bueno Yo creo que me explico bien Nada Pues mirad Esta Esta es una caña Esta la La me tiran en un vídeo Creo que también También Christopher Heath Me encanta Y esta Mira Tengo aquí los Independe 159 Le van Brutal Yo le puse Los elevadores De un octavo A la Frankie Hill Estos De 3 milímetros Que el directo Sirva también Para consejos ¿Vale? Estos Que son los de 3 milímetros Son finitos Pero es que a mí No me hace Will buy Y llevo ruedas De 60 Cuando aterrizo Enseguida Controlo el skate Para no Aprecar mucho De punta Y talones ¿Vale? Con estos De una pulgada En la web Está bien especificado ¿Eh? Si tú entras A los elevadores Te pondrá Para estos elevadores Necesitas Los de este enlace Una pulgada Pinchas y te lleva ¿Eh? Que eso me lo he currado Yo creo que eso está guay ¿Vale? De GK Lenticular Rosario 8 Esquivote Esa Está tremenda ¿Vale? De GK Rafa Quiero traer más ¿Eh? Porque la gente Me ha dicho Que van muy bien Lo que pasa Es que Jorín Hasta de costes Son muy caras Tío Y no he podido Traer más Porque Te pones a traer Y enseguida Se Que es un pico Es un pico ¿Eh? Y Y Si Poquito a poquito Y mira Y luego Los otros elevadores Que Pongan muchos amigos Son estos Que son Los de un cuarto ¿Vale? Pues aquí Necesitas Tornillería De un cuarto Luego ¿Qué otros elevadores Utilizan Algunos amigos? Porque Aún no tienen mucho Control del skate Eh Los de Media pulgada Que son Los tendré Por aquí A ver si no se Desmonto esto Vale Mira Este papelito Ahora luego lo recojo Esto es de aquí ¿Vale? Estos miden Un centímetro Con dos Entonces Estos Tienes que tener La tornillería De 1.5 ¿Eh? Todo está Todo está Marcado en la web Vale Pues yo Aquí me pondría Los de 3 milímetros Con esta rueda Esto Aquí tienes Un old school Pero oye Para sacarle horas ¿Eh? Te pillan La lija Se la marcas Por ahí Como yo Dice Quedará Precioso Le pones Esta rueda Que no me digas Que no quedan bien Estas son de La marca Doctown Con tus Es que se independe Y Y la tornillería Mira Que tengo aquí Espera Espera Voy a dejar esto aquí Y ahora verás Que rodamientos Vale Esto lo pongo aquí Para tener algo Me gusta tener material Ahí en la mesa A ver que ponen los hermanos Un consejo rápido Para prender croquet En cajón Vale El croquet Yo creo que tú ya sabes El croquet Clavarlo en bordillo ¿Vale? Te habrá buscado un bordillo pequeñito Y ya sabes clavarlo Lo digo porque si te vas A un cajón alto Te va a costar mucho Porque tienes que hacer Un ollie Un poquito alto Para sobrepasar Y meter bien el eje ¿Vale? No es tan fácil Como en los slides Y yo lo que hago En ese truco A ver que hago Yo me acerco Paralelo Al cajón Y hago el ollie Y pico Hacia adelante Y creo que tiro El cuerpo un poquito Presionando De delante Para que grinde El cuerpo hacia adelante ¿Vale? Para acompañar al skate El movimiento La trayectoria Y cuando lo voy a sacar Con el pie Que llevo Con el pie Que estoy pisando El nose Como que Le doy un golpe Para sacarlo ¿Vale? Ollie Pico Apreto Grindo Y hago un movimiento Ahí para sacarlo Creo que Hay un tutorial Ponen Youtube Manuchimes Croquet Y a ver ahí Si tú fichando La cámara lenta Y tal Puedes ver Ahí más detalles ¿Vale? Buy followers And views Eso Compra Seguidores Y vistas No hace falta No hace falta Comprar nada Y eso Caca Manu Algún consejo Vale Y los ejes Independen Jolo Le queda muy guapos A esa tabla Si, si Hombre Esto Esto Está Y ya Cuatro perforaciones A ver si yo creo Que se podrán poner Lo que hay que ver Es Yo creo que se podrán poner Los normales Vale Ahora Ahora esta Guau Ostras Esta como pesa Tío Me cago en diez Guau Bueno se me caerá la mesa Algún día En directo Se me caerá Se me caerá esto Ya veréis Guau Está como pesa Tío Vale Eh Eh Mira Se me está ocurriendo La semana que viene Con lo que me llega aquí Vale a ver Vale Con lo que me llega aquí Voy a hacer Un directo En Twitch Porque Pedí Es que es independen Que me había quedado Sin ellos Vale mira Este es Este es El albarán La factura Ah mira 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 Que camiseta me han mandado La peña De por 2002 Oye se lo ha currado Muchísimo Que 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 grandes Che que grandes Esta district Esta district Me cae muy bien La peña No lo conozco Bueno si solo A Jacobo Con las demás chicas He hablado Y con alguien De la almacén Por teléfono Pero muy Muy profesionales Eh Lo pedí Eh Hace poquito Que enseguida Me ha llegado Mirad Os he dicho Que me iban a llegar Estas ruedas Eh Es que estoy grabando También Con la videocámara Entonces Luego a lo mejor Para probar Porque con Twitch Creo que pierdo Un poco de calidad En Youtube Eh Cuando yo hago El descargar el vídeo Y a lo mejor Subo este El que estoy grabando ahí Lo que pasa Es que me estoy dando cuenta Que estoy mirando Todo el rato Al portátil Así que no se como se va A ver Bueno luego mirare A ver que ponéis por aquí Eh A ver Eh Perdón Me confundí Necesitamos un par de Moderadores Para esta gente Vale Eh Vale No ponga Eh A ver Yo no tengo moderadores Ya lo se Ya Por no liar a gente Pero Si alguien entra Por casualidad Porque es una hora Que a lo mejor Hay mucha peña Haciendo directos En Twitch No lo se Creo que es la primera vez Que lo hago hasta ahora Pues si no le gusta el canal De verdad Que busque enseguida otro Eh Que no pierda mucho tiempo Aquí va Este canal va de esto De skate De unboxing De montando skate De hacernos preguntas Bueno Manu A mi por rey Me regalaron tabla Santa Cruz Esas son buenas Ruedas de Spitfire Que te flipas Y es que Venture Tienes un setup Que alucinas Y rodamiento mini logo Perfecto Tienes un setup muy guapo Mira En negro Esta llave Me gusta mucho Esta la tengo yo En azul Mira Los skate rides Elevadores Pero de la marca mini logo Por ahí Se ven bien Elevadores Mira Que ostras Estas ruedas Que bonitas La de GK Tío Como quedan con esa tabla Tío Van a juego Que guapas Que guapas Madre mía Que bonitas Que bonitas Estos rodamientos Quería volverlos a traer Yo son los que llevo En la de forma pop cycle Van brutal Y he dicho Manu Vuelvelos a traer Estos merecen la pena Mucho Esto ya es un salto grande Los six balls De Estos los lleva Ryan Sheckler Y mucha peña Estos son una barbaridad De rodamientos Os lo digo Estos están guapos Vale Estos de aquí Los big balls Los super red También Pero estos son Yo Cuando voy a patinar Con mi chiquilla Mira Y estos también Los sweet De bonos Tengo que ir frenando Porque si no me acelero Y me diré Babi Babi Frena Frena Van brutal A ver Lo de los modelos Lo digo por los bots Que hacen publicidad Ah vale Vale Han entrado bots Fíjate Claro Era lo que he visto antes Lo de Buy followers and views Vale Vale Bueno Pues Muchas gracias por decirlo Yo estaría atento Y si veo que entra mucho así Nunca me había pasado En el horario Que hago por la tarde Pero Tiene razón Mira Los red Los negros Estos quedan 24 euros Están fenomenal Por aquí Tornillería De esta creo que es La de uno Un cuarto Que me estaba quedando Sin tornillería Rodamiento Mini logo Me gusta que estéis aquí Conmigo Porque si no A mi se me hace esto Más ameno Os lo juro Os lo juro Mira Tornillería De la marca Pig Como buena Vale Está guay Y mira Otra cajita de rodamientos De estos De Swiss Bueno Que estos me los pidió Hace poquito Un amigo Se los conseguí Y he vuelto a traer Yo Lo que era Que solo había pedido Uno para él Y esta vez he dicho No mano Trae para tener Aunque sean dos cajitas Vale Y ahora Esto es el fuerte De los ejes independent Por ahí Un montón de ejes independent Que Esto lo voy a dejar aquí Ah vale Vale Mira Y otra cosa Vale Esperad Y esto Y esto Y lija Mirad lija Lija que tengo Esta Pero ni varios modelos Se lo han currado mucho Con la camiseta Se lo han currado muchísimo Muchísimo Vale Pedí Tengo por aquí A ver Y pedí más modelos A ver Mirad que chulo A ver Esto lo vendí Lo vendí Enseguida Este De Andy Anderson He pillado dos Y luego esta Aquí Vale Están guapas Están guapas Jolín Cuanto material Tío Buah Madre mía Manu Esto va a fuego Un día os contaré Cómo empecé la tienda Vais a flipar En más de uno Solo voy a decir Una frase Tienes que tener Muchas veces Al lado Una pareja O alguien Que confíe Más en ti Que tú mismo Vale Y eso me pasó Bueno Eso me pasa Con mi mujer Porque Ya os contaré Cómo Cual era nuestra Situación real Cuando montamos La tienda De empezar A crear Material Porque teníamos Escape Home Y teníamos Las mochilas Pero Muchos sabéis Que yo tenía Que solapar En un momento De mi vida Quitando escombros Vale Porque crear Marca Es muy complicado No es como La Coca-Cola Que ya Siguen haciendo Anuncios Pero todos Confían en la Coca-Cola De Coca-Cola Y sabes Que te va a gustar Crear una Marca Desde cero Que Escape Home O sea Le tramita Confianza Que Mona Suplica Cuesta mucho Y son muchos años Y se consigue De dos formas Con mucho dinero Haciendo mucha publicidad Vale Paga pasta y tal O como lo hemos hecho Mi mujer y yo Con muchos años De recorrido Y cuando empecé A traer material La situación Aún no la voy a contar Ya os la contaré Pero Digo yo Que si nosotros Hemos podido Vosotros podéis Os lo digo de verdad Bueno A ver Si, si Mogollón de material Pone aquí De J. Mark Iris Un mogollón Un mogollón Las malas lenguas Dicen que los rodamientos Minilogo y Mogollón Son los mismos Porque vienen De la misma fábrica Es verdad Es verdad No, no Las malas lenguas No las buenas Mira La marca Minilogo No es que venga De la misma fábrica Es que es una marca De Powell Peralta Es una marca De Powell Peralta Y Es una Y van bien Pero que pasa No patrocinan A skaters De tanto caché Supongo Supongo No hacen Tanta propaganda Eh No invierten Dando en publicidad Al final Estos Cuando os digo yo Que mola comprarlos Con ruedas Que tú no te quieres Gastar mucho dinero Te pidan los Minilogo Y unas ruedas De 25 euros Las de Blurs Las de Nomad Que he traído Las Universal Y te cambias Y te cambias el juego De ruedas Y rodamientos Y tiene buen material De verdad De verdad Que tú puedes dar un salto más Si quieres probar los Red Bones Los negros Que valen 24 euros Lo prueba Pero De verdad Hasta que no me digáis Lo contrario Esto nadie se me ha quejado Eh Que yo recuerde ahora Vale Yo creo que de momento Bien Por favor En los comentarios Si compráis los Minilogo Luego ponéis Como os van Oye Yo los he comprado Y la diferencia Con los que tenía De tal marca No lo he notado mucho O van muy bien O me están durando Vale Lo ponéis ahí en la web Bueno Vale Podría reaccionar a Buena leche es cool Búscalos así en Instagram Vale Pues mira Eso Eh Lo haré Pero desde Eh Desde Youtube Vale Buena leche es cool Mira Lo voy a buscar ahora Para acordarme luego Y me los busco aquí en Instagram A ver Espera un momentillo Buena leche Es cool Vale Escuela Para todas las edades Vivir en José de Castro Y tal Vale Eh Yo el de Castro Estos no son de España No No son de España ¿De dónde son? ¿De México? ¿De Chile? ¿Verdad? Porque yo el de Castro Me suena que es de por ahí Vale Mira Es una escuela de skate Y tal, 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 tal Vale Vale Mira Buena Buena Manu Afeitándote A él Y Te estás afeitando Y le estás viendo Y Yo flipo, tío Hay un amigo que es camionero Que dice Manu Yo no te veo Pero Me pongo Y te escucho Eh Vale Yo tengo unos blues Abec 7 Que me recomendaste Igual Lo único que no los patiné Por charcos Que tengo Uno Vale Claro, claro Eh Los blues van bien Los hay 7 Porque los he patinado yo ¿Ves? Eso sí que os digo Que van bien Porque a mí O los que me salieron a mí Me salieron muy buenos Pero no te metas por charcos Con los rodamientos Que si no los echas a perder, eh Vale Pues mirad Yo lo que quiero hacer Vale Y estos son todos los ejes Todos los ejes Eh La semana que viene Haré el directo El martes En Twitch Y me prepararé Todos los modelos De ejes independen Y Tablas También de todos los anchos Y Aprovechando Que creo que ya Ahora tengo de todos los modelos Vamos a ver Cómo queda Cada eje Con cada tabla Para que después Este Eh Yo subir ese vídeo a Youtube Sean vídeos Que sirvan para algo ¿Vale? Oye Manu Tengo una 8 Y Antes tenía una 8.25 Y tengo unos ejes independen 144 ¿Los podría utilizar en una 8? Es que esto me lo preguntan Mucha gente Y yo siempre digo Que por ejemplo Los 144 Quedan a línea La 8.25 Quedan guay En una 8.12 Y en una 8.37 Que son la inferior Y la superior Pero En ocasiones La economía no acompaña Y los puedes alargar Lo que pasa es que en una 8 Se te quedarían 4 o 5 milímetros Por fuera Pues eso es lo que veremos ¿Vale? No que yo lo charre Sino que lo veamos Mira Y queda así Ok Eso lo haremos La semana que viene Ahora me lo apunto Que no se me olvide Bueno Los Grizzly KB7 Son buenos Vale Grizzly Es una marca Que creo que Sobre todo hace lijas La de Tori y Potwink ¿No? Y luego tiene tablas No Tablas creo que no No, no, no Manu Tablas no me suena Tiene completos Porque yo vendo Los esquís completos Y luego tiene ropa Camiseta que tengo por ahí Y tiene estos rodamientos He vendido Porque tenía 6 Y me quedan 4 de estos Y 3 de los Gold Los Gold son los AVEC 9 Estos de aquí ¿Vale? Nadie me ha dicho Que les haya ido mal Si no yo diría Mía Me los han comprado Y no No funcionan muy bien Y ¿Sabéis lo que haría? Los pondría en oferta Y pondría eso Pondría algo de Mira Los amigos tal Y como tal Si te los quiere llevar Aunque sea a precio de coste ¿Lo sabe? Los los Os los dejaría Porque si no van bien Pues me quito estos Si no los traigo mal Pero creo que No sé A mí nadie se me ha quejado De vender bien Mira Unos heces que tengo aquí Que los voy a quitar de aquí Porque estoy cansado de verlos Son muy buenos Son de la marca Ace Estos Si alguien los quiere Que contacte conmigo Y se los dejo más baratos Porque es que estoy de verlos ahí Que estoy quemado Y Hace poco Hace bueno Hace unos meses Le pedí a un amigo Los Gold En 44 Porque no los tenía Y dije Me cago en la mar Tengo unos 33 y tal Pero los que son para 8 pulgadas No hay manera de quitármelos Vale Mira ¿Qué quedaría guay este? Mira Ahora ven Ahora ven Mira 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 que composición más buena Esta tabla Que está guapa tío Esta tabla Con estas ruedas Que van a juego Y con esto Queda muy bonito Lo que pasa es que Este material al final Se encarece Este setup Con estos ejes Los Gold Queda Os lo juro A lo mejor Si me da tiempo Subo este setup A la web Y si alguno estáis aquí Pones el código ESE Amigos13 Y tienes un descuento Y A ver Que guapo Lo que pasa es que este no está Me tendréis que escribir un email Pero ¿Ves? Esta composición está muy guapa Bueno Esto por aquí Esto por aquí Bueno Un ratillo aquí En la tienda Está guay Vale ¿Los 6 de qué anchura son? Estos son para tabla de 8 Por ejemplo Esta es una 825 ¿No? Estos No Pero estos son el modelo Este El último modelo El AF1 El Fórmula 1 Y estos en una 825 Quedan por dentro Estos son El modelo 33 Es para tabla de 8 8 8.12 ¿Vale? Estos Aquí quedarían un poco Aquí para la 825 Serían los 6.44 Voy a sacar esto un poquito Ahí Vale Perfecto Bueno amigos ¿Los 6 de qué anchura son? Sí Para una 8 Para una 8 Vale Eso Si alguien los quiere Le quito ahí 10 euros Fijaros lo que os digo Es que los tengo Es lo que El otro Ayer os decía en un directo Que un amigo que tiene una tienda Me dice Manu ¿Ves cambiando esto? Porque parece que no vendan nada Y digo Coño Pues es lo que hay Es que esto Lo tengo siempre igual Y quiero Quiero ir cambiando cosas Estos Es que los tengo ahí ya 3 meses creo O más Tú ves viendo directos Y verás hacia atrás Y Sí Es que esto tiene que salir Esto sí que es verdad Que lo voy reponiendo Los mini logos Siempre están aquí Estos rodamientos Hay ciertas cosas Que se van gastando Los Bronson Los pongo También estos rodamientos Que van muy bien Los pongo aquí Pero estos ejes Y estos rodamientos No me gusta que me duren tanto Pero bueno Es lo que hay Estás pensando en pillar ejes Vale Vale Si luego me acuerdo Te mando un email Que a lo mejor te los pillo Vale Pues yo te los dejo Más baratillos Sí Porque los tengo ya a tiempo Vale Al precio que ves en la web Te los dejo 10 euros Más barato Por estar aquí conmigo En el directo Para eso Para que por lo menos En la comunidad Que se lleve algo Y el email Acuérdate Es este Y sin compromiso Ninguno Vale Ahí Pasado Vale Bueno amigos Nada Me voy a comer Porque vamos a empezar A comer en breve Esto ha sido un poquito De aprovechar con vosotros Y después Descansaré un ratillo Que como madrugo Después me voy a hacer Una siesta Pero de estas cortitas Pequeñitas Pero una siesta Reponedora Así que Nada Nos vemos Luego en el directo De Youtube Ok Sobre las 10 Yo creo que a las 10 de la noche Y hoy subo un vídeo De bordillo Que me falta editar un poquito Pero lo editaré Después de la siesta Y lo subiré Sobre las 6 O las 7 Por ahí Con Pachi y con David Con unos trucos guapos En bordillo Que le tenéis que dar caña Porque Para que no pase como a ellos Que hacen el oli Pero luego no saben hacer Oli Y quedarse con el nose ¿Para qué? Para luego aprender a hacer Nose slide Que no todo es irse a una skate party Y estar oli 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 Flip Flip Se les olvida hacer Trucos básicos Que luego Pueden hacerle aprender Otros trucos más difíciles De una forma más rápida Esa sería la explicación Es de Argentina La escuela de skate Vale Juan Pues Hoy la miraré Mira Tiene mi email Juan Aprovechar Si hay algo que queréis que vea De Argentina Chile México Hoy en el directo Pasarme Un enlace Manu Mira este vídeo Mira este skatepark Mira esta marca Mira este indoor Mira esta escuela ¿Vale? Hoy especial Sudamérica ¿Eh? Vale Otra vez Os pongo por ahí mi email Vale Juan Ahí Si me pasas el Instagram Aunque yo le he echado un vistazo Que no se me olvide Me pasas el Instagram Y me he propuesto Este fin de semana Ya quitarme los 80-90 emails Que me faltan Por leer Si estáis dentro De esos 80-90 emails Que me faltan por leer Os pido perdón Yo creo que este fin de semana Ya habré contestado todos Pero bueno Es lo que tiene Hace poquito Una Conocí a una chica Que tiene una marca Muy conocida Muy potente Es de ropa Y creo que Me dijo que tenían Dos o tres personas Contestando emails Para atender preguntas Tal Dos o tres personas Imaginaos Claro Yo le dije Es que hace poquito Tenía 256 emails Sin leer Y dice Manu te entiendo Me dijo Creo que tres Tres personas Solo para atención Al cliente Y yo Bueno Flipe Flipe Tres personas Imaginaos la cantidad De emails Y preguntas Que le tienen que llegar A ella Pero es muy Muy conocida En Instagram Bueno amigos Nos vemos ¿Vale? Va Hasta luego Un abrazo muy grande Vuestro amigo Manu Muchísimas gracias Por estar estos ratitos Conmigo Y que se me hagan Un poquito más amigos ¿Vale? Va Un abrazo a todos Tío Muchísimas gracias Un abrazo Desde mi rinconcito Favorito Bueno Me gusta más El rincón de la mini ramp Pero bueno Este también está guay Hasta luego amigos Chao Un abrazo